¡No se tiene que salir más, Manuel! ¡Anda, anda, anda! ¡No se tiene que salir más, Manuel! ¡Anda, anda, anda! ¡No se tiene que salir más, Manuel! ¡No se tiene que salir más, Manuel! ¡Primero sale Facundo, ordenado! ¡Primero sale Facundo! ¡Dale! 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 ¡Yo, eh! ¡Facundo, eh! Lo confirmé, lo pregunté, salió por favor. ¡Simple! 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 2005, Regatas Villas 4. Regatas 0, y también más 0. A ver. A los árboles. Dario 3. Dario 3. Dario 3. Para San José, se lo voy a tirar para San José. Deportes. Deportes. Deportes 4 y P fa phones 6. Deportes. 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 Deportes 4 y P. ¡Jugar! 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 Dale primero Facundo, Facundo que salga primero. ¡Jugar! 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 Dale José, dale Paola ahora. ¡Jugar! 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 Dale primero Facundo, Facundo que salga primero. Dale José, dale Paola ahora. ¡Jugar! 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 ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Al rebote! ¡Vamos! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Al rebote! ¡Vamos! ¡Hecho! ¡Al rebote! ¡Vamos! ¡Albote! 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 ¡ ramí! ¡ ¡Albote! ¡ trailera de chuva! Gracias.